No hay grupos que tengan así un lenguaje muy exquisito, ni una poética, ni un contenido. Y bueno, pues una banda que se evita reflejar su entorno, lo que le toca vivir a través de la música, híjole, difícilmente le podemos llamar a una banda de rock. Creo que por ahí es donde estamos adoleciendo, pero sí hay cosas muy interesantes. Sonoramente sí hay cosas muy interesantes. Ahora, estamos hablando de bandas que han surgido con la nueva tecnología. La Castañeda cuando surgió no existía en el internet, por ejemplo. No habían celulares. El primer disco de nosotros es un acetato de petróleo, de estos negros gigantes. Creo que tiene mucho que ver, tiene todo que ver con la hechura de una banda. Y ahora todo es tan rápido, todo está tan a la mano, que los productos suelen tener esas características. Era muy difícil grabar, hacer una producción, por ejemplo. Y darla a conocer, como ahora que tú lo subes a la red y te pueden estar viendo en cualquier parte del mundo. En ese entonces no existía eso. Entonces, era estar tocando y tocando y tocando aquí y allá. En las circunstancias también que te tocaba, porque la producción, la infraestructura para un concierto, digo, también carecía de muchas cosas en nuestros inicios, ¿no? A veces tenías que sonar con dos, tres bocinas y un micrófono y con una consola que no servía en la mitad de los canales, ¿no? Y te la tienes que rifar. Entonces, creo que tuvimos un entrenamiento casi militar, digamos. Entonces, sí, estamos hechos para la guerra. Felipe. Adelante, Felipe. Fíjate que...